Enrique Picado del Movimiento Comuna Nicaragüense insta que en los últimos meses del invierno aprovechar para acumular agua a través de reservorios, esto vendrá a servir en la época del verano, sin embargo tiene que haber una coordinación con el MINSA. Vale la pena fortalecer la estrategia, la actitud, costumbre o lo que sea de acumular agua. ¿Cómo se acumula agua? Por la vida de los reservorios, el reservorio es un gran hueco que vos haces en tu huerta, en tu comunidad, en tu entorno donde vos vivís, lo proteges con plástico negro, hay una técnica para ello, incluso no solamente el punto de su protección física para que el agua no se absorbe, sino que también una coordinación con el Ministerio de Salud para el cuido de esa agua, porque tampoco no podés vos mismo organizar o tener un reservorio para Zancudos. Entonces ahí tiene que haber una coordinación, comunidad, familia que tiene el reservorio, lo va a hacer con el Ministerio de Salud para efectos del tratamiento de esa agua que va a estar acumulada. El MINSA da sus recomendaciones específicas al respecto. Esta es una forma de acumular agua, pero también hay otra y la estamos teniendo ahorita en varios municipios del norte del país, que es aprovechar el tejado o el zinc para efectos de, este, por la vía de barriles o por la vía de unos pozos que se hacen de cemento y entonces ahí vos llevas el canal y acumulas incluso hasta 30 o 50 barriles de agua que te sirven hasta para 3 o 4 meses. Picado recomendó a no gastar el vital líquido. Y en la capital se ve como de manera muy, como irresponsable se gasta el agua. Entonces aquí tenemos que no solo almacenar agua en reservorios, en las pilas, en esos barriles enterrados que se puedan poner o pozos que se hacen de cemento, sino que también el hecho de que ahorremos el agua, porque este recurso se termina finito, no es infinito. Entonces aquí estamos frente a una realidad climática de país, de la región, en el que debemos aprovechar esta bondad del invierno para efectos de, este, proteger el agua, pero también almacenar desde el punto de vista de un recurso básico. Noticias 12, Darlin Tellez